Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Dentro del mundo de WhatsApp, los mensajes con significados enigmáticos han estado circulando. Usuarios se han encontrado consecuencias numéricas como el 7642 que han suscitado curiosidad y preguntas. WhatsApp se destaca por su constante incorporación de funciones para mantener a sus usuarios satisfechos. En la actualidad, la plataforma permite enviar todo tipo de contenido, desde mensajes de texto y notas de voz hasta videos y archivos diversos. Indiscutiblemente, WhatsApp abarca todas las edades y gustos. En la actualidad, entre los más jóvenes, se ha vuelto una tendencia a enviar mensajes codificados con secuencias numéricas que portan significados especiales. Uno de estos enigmas cifrados es el mensaje 7642 que ha estado apareciendo en los chats de WhatsApp en las últimas semanas. ¿Qué representa y cuál es su misterio? El significado de esto es que recibes en tu correo las principales noticias del día encriptadas. No hay secretos oscuros ni contenido inapropiado detrás del mensaje 7642. En la mayoría de los casos, este enigmático número comunica una simple instrucción. Reenvíalo a alguien más sin más explicaciones. De esta manera, puedes compartir este mensaje cifrado con alguien y la persona que lo reciba comprenderá que debes reenviarlo sin necesidad de añadir comentarios. Puede ser un chisme intrigante o una anécdota personal que quieras propagar. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Jorge Castillo Tactú.